No hay nadie que haya ayudado al cosmonauta o que haya financiado o haya aportado al cosmonauta. Es raro siempre, donde hay más de 10 o 20 personas siempre hay uno que ha puesto aunque sean 2 euros al cosmonauta. Es decir, lo que ha conseguido esta gente es realmente una brutalidad. Yo no sé, no lo había aportado pero ¿conocéis el proyecto? No, no lo tengo. Es una producción cinematográfica y en parte se hizo famosa porque gran parte de su financiación mira a través de la financiación colectiva y ha desarrollado un modelo propio dentro del cine. Es una producción gratis como, una producción abierta y la verdad es que es un modelo muy interesante porque toda su inversión sería salir de aquí y fíjate, hay una parte que a través de crowdfunding, una parte de dos públicas y una parte de un coproductor privado. Es decir, una muestra que se puede habilitar y se puede tener beneficios de muchos sitios. Pero la manera de aportar al cosmonauta es siendo productor o siendo inversor. Siendo productor, desde dos euritos creo que te llevas una chapita o algo así, ¿no? Formas parte de la comunidad que apoyas y siendo inversor que lo que se hace es que se distribuye todos los beneficios del comunauta. Es decir, que la comunidad, digamos que la comunidad que ahora son unos 3.500 y pico personas, somos, digamos, los financiadores de la película, ¿no? Dentro de esta parte, ¿no? De nuestros 250.000 euros. Y lo interesante es que ha desarrollado un modelo dentro del cine que nadie se le atreve. Es decir, buscar, encontrar este tipo de financiación, no, esto es el número. Siendo una película, no con la licencia gratis común, y con el no, con la visión que tiene, no había producido. No solo eso, sino que no solo se busca financiación colectiva, sino que se crea también de manera colectiva. Porque gran parte de la narrativa la aportan las personas que son parte de la comunidad. Es decir, el comorauta en muchos momentos pide a la comunidad cómo desarrollar la narrativa. Y la comunidad interviene, ¿no? Y todos somos parte de lo que es el producto final de la película, ¿no? Es un modelo muy interesante y dentro de lo que es la fundación distribuida, yo creo que lo... Si tenéis interés o dentro de la cultura, puede ser muy interesante porque conoceréis muchísimo. Tiene una comunidad, un respaldo brutal. Perdona, una pregunta. Y en este caso el modelo de retorno, ¿cuál es exactamente? Gratis común, distanciado. No, de retorno a las personas, me refiero. Ah, depende de si eres inversor o si eres productor. Los retornos pueden ser, los retornos materiales, ya te digo, que por dos euritos te llevas una chapa, forma parte de la comunidad y forma parte de los créditos de la comunidad, aparte de que participas, ¿no? Co-creando con ellos en la narrativa la película. Si eres inversor a partir de 100 euros, tienes un 0, no sé cuánto de los beneficios de la película. ¿Pero qué pasa? Que la película no va a taquilla. La película se produce, se emite de manera simultánea en todo el mundo. Y, ¿no? Siempre que respete los derechos de autoría, la puedes reproducir donde quieras. Y sin embargo, no tienes lo que conseguir, ¿no? En lugar de tirar por la vida de llorar, han tirado por la vida de crear comunidad. Y mirad, es mucho esfuerzo generar una comunidad como esa, pero tiene un respaldo muy grande. Si tienes 3.500 personas que apoyen tu película incluso, tanto con sus ideas como con su dinero, pero, yo creo que, es una lección brutal, a nivel mundial, ¿eh? Una lección mucho más grande. ¿Han echado también otra película que se llama Notos de Pueblo Verde? Sí, pero no ha desarrollado un modelo propio. Pero sí, un modelo súper interesante también. Pero claro, el caso comunauta es que eso de decir, llega un momento en que decir, no, tener el apoyo de la comunidad, y cuando tiene el apoyo de la comunidad decir, voy a rediseñar los retornos. Porque ellos no se van a plantear al inicio eso de que, por tú poner 100 euros, poder tener una parte de la participación. No, no, no. Es decir, ya no hay que tener la comunidad decir, yo tengo que devolver algo más, ¿no? A toda esta gente que me está apoyando, ¿no? Y, de hecho, lo han visto, me ha quedado tiempo mucho verlo, pero si quieres, después lo hablamos, pero es un modelo súper interesante. Esto, son, creo que vean los ejemplos completamente diferentes. Este caso, es curioso, porque esto es una empresa de Extremadura, ¿no? Es desarrollado un sistema que son plantas que permiten potabilizar el agua, ¿no? ¿No? Son una planta. Se plantan unos litros concretos, y consiguen, pues, limpiar el agua, ¿no? En algunas zonas concretas, ¿no? Que hay mucha dificultad a la hora de gestionar el agua, ¿no? En lugar de comprar una infraestructura grande, mecánica y todo esto. Pues, esta empresa iba a entrar en un proyecto norteamericano para, ¿no? Para impulsarnos el desarrollo, ¿no? De su, ¿no? De su, ¿no? De su investigación con este producto. Y necesitaba, necesitaba, le pedían 10.000 euros para viajar a Norteamérica y, ¿no? Y de alguna manera, recibí el apoyo esto por parte de profesionales y científicos. Pues, lo que le pidieron no es, eh, búscate 10.000 euros y te vienes para acá. Sino que, si consigues 10.000 euros a través de una comunidad para viajar aquí, apoyemos tu proyecto. Si no, no. Como una comunidad que, es decir, muchas personas. Un fenómeno que llaman ellos allí el tío rico. Es decir, que no te decimos que con 10.000 euros tengas para acá y que tengas un tío con dinero que te lo ponga. No, 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 no. Vamos a financiar entre mucha gente. Si consigues tener las suficientes personas que te ayuden a tener los 10.000 euros, quiere decir que hay una comunidad de personas que creen en tu proyecto. ¿No? Lo han conseguido, ¿no? Pero quiero que entendáis, ¿no? Otra manera, ¿no? Una manera de filtrar que ha utilizado este instituto. Es decir, si estas personas tienen una tienda que les respalde, estamos con ellas. Es como mover la ficha, ¿no? Bueno, este proyecto de amor de tiempo lo voy a saltar. Y, de una manera también quería mostrarles cómo se puede conseguir, ¿no? Las vías de empoderamiento dentro de un proyecto de financiación colectiva, ¿no? Este caso es muy, digamos, el caso, ¿no? De la guinda, ¿no? Porque, o por lo menos para mí, ¿no? Tiene mucho valor. Es un proyecto de empoderamiento urbano en Rotterdam, en el que se plantea un puente, una estructura de madera que una dos barrios concretos del centro de Rotterdam. Hay una vía concreta que es esta, una vía donde pasan coches, trenes y todo esto, pero que se metía a las personas a pasar por aquí, justo debajo. Lo que plantearon es una vía nueva que pase por encima y que solo pase en personas. Y también plantearon de que se podía financiar entre todos. Esas son las diferentes fases, 80.000, 160.000, 140.000, 140.000, y se está financiando entre personas. ¿Cuál es el modelo? El proyecto ya se pensó de antemano, ¿no? Que iba a ser financiado en una colectiva y consiste en una estructura de madera, que se puede ver un poco a vista de pájaros, son unos módulos de madera y que la persona que aporta al proyecto queda su nombre, son personas que son de su barrio, ¿no? Queda su nombre grabado en las láminas de madera. ¿Veis? Podéis verlo aquí. Pues ese proyecto no solo implica financiar un proyecto entre muchas entidades, sino que las personas están decidiendo qué hacer con su espacio. De alguna manera, no se confrontan, pero sí le ponen, digamos, le lanzan una piedra al ayuntamiento. Le dicen, eh, no eres capaz de hacer una vía para las personas, la vamos a hacer nosotros. Pasó de ser una exposición, una vinal de arquitectura en Rotterdam, una exposición de cómo se podría hacer, y ahora mismo se está financiando. Por 25 euros tienen una lámina, por 125 euros tienen un módulo de estos, y 150 euros, pues, módulo más grande, ¿no? Pero es una muestra de cómo se puede conseguir, a través del empoderamiento urbano, financiar un proyecto de manera colectiva. y un poco más. Si tenéis dudas, alguna pregunta, queréis ir rápidamente, vamos, y si quiero que no se me vaya, que, como sabéis, ya os hemos dicho a través de, bueno, Twitter, Facebook y todo esto, tenemos una cena, ¿vale? Y la cena también forma parte de esta estructura, ¿no?, de confianza que queremos, de alguna manera impulsamos, que queremos generar, ¿no?, y hay que financiarla. Es decir, que las cosas, ¿no?, los profesionales trabajan, las personas trabajan, y de alguna manera, ¿no?, pues, hay que aportar, ¿no? Y si nos parece mal, nos van a hablar un poquito de qué significa el proyecto que hay detrás de esto, detrás de, de esta cena, y vemos la manera de, si somos capaces de financiar, o no somos capaces de financiarla. Es decir, la tesitura es la que nos encontramos muchas personas que están perdiendo unidad todos los días. Es decir, tenemos una idea, la llevamos a cabo, y... ¿tú me aportarías? Bueno, pues, nosotros... Levántate, levántate. Somos recetas, con Z, y... ¿qué historia? Somos un... un catering, que... Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Bueno, surge la idea de autogestión un poco, entonces... Bueno, cuando amigos cogimos un espacio de huertos, empezamos a aprender a cultivar, qué significan las plantadas comestibles, qué significan generar residuos, sino a compostar todos los materiales, y, bueno, y aparte nos gustaba cocinar. Entonces, pues, en relación con huertos, y con el espacio autogestionado, empezamos trabajando en ese momento, empezamos a plantear hacer comida al catering, ¿no? A partir de ahí, empiezan a llamarnos amigos, que también van a montar exposiciones, que no tienen financiación, que podemos echarle un apoyo. Y... y, bueno, más tarde, pues, ya... empezamos a hacer como un poco más fuertes. Antes era cuando nos llamaban los colegas, y ahora, pues, intentamos... No tenemos más gente, pero siempre es un poco boca a boca, o Twitter, Facebook, videoticas, y... y... y, bueno, y un blog, ¿no? que van divulgando, además, pues, muchas cosas de... hazlo tú, ¿no? ¿Qué se pueden comer? ¿Qué no se puede comer? ¿Dónde lo puedes encontrar? ¿Cómo puedes hacer una mujer en tu casa? ¿Qué haces con lo que sobra? ¿Qué haces con lo que sobra? Entonces... Vamos, es una idea de... de vez en cuando vamos haciendo comida, pero hoy contando un poco todo lo que vamos aprendiendo a través de... pequeños talleres o... o el blog como... más día a día, ¿no? Ese es su proyecto. Y... y hay unos valores detrás, ¿eh? Como... como sabéis, ¿no? Hay... no simplemente es producir la comida, sino que hay una manera, ¿no? de... de enfocar, ¿no? de vivir las cosas, ¿no? Pues... ¿Queréis comer? La comida hay que aportar. ¿Os reís con una risa ahí un poco ahí como... como... ¿Será verdad? Claro que es verdad. ¿Apoyarías el proyecto de ellas? Sí. Estas personas que quieren, ¿no? De una manera, ¿no? o... salir pa'lante, ¿no? con ese tipo de iniciativas, ¿no? Aparte que huele a la hoste, ¿no? que llevo desde que llevo... Leando la mano. Vamos a ver una cosa. Eh... Hay una aportación mínima... para comer... y para comer... beber cerveza... y creo que también hay vino, ¿no? O sea... para liarla que infectó... y comer. A ver... Por cinco euros... cena. ¿Se puede aportar a conocer? Sí. El que... las personas que realmente crean el proyecto... pues... hemos planteado que... que por diez euros... cena... eh... más... no sé si conocéis el huerto del Rey Moro... hay un... huerto urbano, ¿no? que hay... un espacio... ocupado, adicionado... o... en el centro civil. Una pregunta. ¿Las hierbas acogiste ayer? Eh... ¿estran ahí? Hay... hay... pero... hombre... valor social... no es el mismo. Podemos aquí hablar mucho sobre esto... pero no es el mismo valor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Está generando eso... y fueron a por las hierbas... parte de esas hierbas que van a llevar eso. ¿No? Eso tiene un... ¿no? que no tiene... hacen nada. Bueno, sí. Las cosas que no podemos hacer nosotras... pues... intentamos que sean... y lo conseguimos la mayoría de las veces... eh... que sean productores locales de aquí de Sevilla. Por ejemplo, el pan lo hace... hoy es de... mitad de nuestra amiga Isana... mitad de un obrador que hay en... la nave... en la calle Tramayor... y... pues eso... pues... eh... un poco así. Bueno, eso... 10 euros. Cena más... eh... taller comida... o... o... que... que demos... o sea... nos trasladaríamos al huerto... eh... aprenderíamos un poco sobre... lo que se está cultivando allí... recogeríamos... seleccionaríamos... veríamos que se puede comer... que no... conoceríamos hierbas que están cayendo en desuso... y plantas... que ya no se comen... que ya se nos encuentran por los caminos... y están riquísimas... y bueno... pues nos contaríamos allí otra pequeñita... jajajaja... o huelga... haríamos un guiso... un rico... y... unas ensaladas con... con esa hierba... aparte de... vale... ¿y algún tipo de aportación más? ya... no se... seguro... no... bueno... esas dos posibilidades... 5... por 5 euros cenamos... y por 10 euros... cenamos... y taller... ¿quién va a aportar? yo voy a aportar Egev... 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 no... vosotros podéis... recogería ahí... sí... pues yo quiero... yo quiero... ¿tiene una obra que aprobar o no? aquí... no sé... yo no tengo duda... no... 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 no...